Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos y quedan exactamente 9 minutos para que se estrene el nuevo himno del Worlds 2024 de League of Legends que como muchísimos ya sabréis es este de aquí, estoy aquí esperando que lo imitan, lo vamos a reaccionar completamente en directo en teoría pone que es a las 5 de la tarde, hora peninsular, hora de aquí de España, son menos 8 minutos, se ve que está aquí el chat hay de hecho 48.458 personas ahora mismo online esperando que empiece el tema y que es lo que pasa, cual es la verdadera revolución de esto, pues que tiene un featuring de Linkin Park lo increíble de todo esto es que cuando yo hice la reacción de The Emptiness Machine ya comenté en ese vídeo que tenía todo un aura muy como de tema de Worlds y esto fue hace más de dos semanas, vale, o sea realmente mi intuición era 100% real, tanto al punto de que es que resulta que sí, Linkin Park va a participar en el Worlds 2024, en el himno así que nada, aquí esperando a que esto suceda, yo también puedo chatear, pongo algo ahí, come on, a ver si alguien me reconoce en el chat yo creo que no hay problemas de copyright, por eso vamos a poder escuchar yo creo que más tiempo de lo normal si al final por lo que sea lo subo y me da problemas de copyright, pues lo editaré, mira ya hay uno ahí que me está saludando tal momos, o sea un tracola, me deja ponerlo ya en grande, sí me deja ponerlo en grande y está en 4K, bien, me gusta cuando los vídeos están en 4K soy un poco friki de la calidad de imagen, bueno y de sonido por supuesto de momento ya podemos observar aquí 100% que tiene todo el tipo de animación de los video clips, de las rollo arcane y todo ese tipo de rollo, vale es 100% ese tipo de textura en la animación tengo bastante hype, por ver como va a ser este segundo tema de Linkin Park en su nueva era lo que pasa es que claro, aquí te ponen que esto es realmente Heavy is the crown, feed Linkin Park, o sea, Heavy is the crown, entiendo que es el artista o el nombre de la canción es que no me queda claro lo que tiene pasando, mira, Linkin Park ha comentado con una corona hace 44 minutos y voy a comentar también, aquí presente en el estreno ahí se queda, para la posteridad ok señores, a ojo que ha cambiado la animación, estamos a un minuto 127.000 personas pendientes de este momentardo nos ponemos serios y vemos que demonios os va a ocurrir aquí yo como es normal, de lo que sucede en el video clip, no me voy a enterar de nada porque de League of Legends no tengo ni idea de lo que es el lore pero el tema siempre me gusta gozarlo fuertemente aun así, iré parando de vez en cuando para ver lo que está pasando, vale es decir, no lo voy a ver entero callado evidentemente vamos a hacerlo como siempre hago pero creo que esta vez con la tranquilidad de no tener problemas de copyright y analizar a Linkin Park con esta tranquilidad es algo totalmente de primicia absoluta y mundial en este canal desde luego ¡Here we go! ¡Vamos! ¡Riot Games! La epicidad está servida Vale, ahí ya ha visto, me parece que es el fucker ese 4 acordes, sonido 100% de Linkin Park eso sí, con un rollo un poquito más moderno aun si cabe y yo creo que vamos a trincar el guitarraso, ¿eh? yo creo que sí, maldita sea ¡Esta misma, hombre! Ya hace tiempo que nos sacamos aquí a la pequeña Ivánez Vale, yo a priori lo voy a poner aquí en drop D y a ver qué tal y los acordes como eran lo voy a volver a... o sea, yo esto lo puedo dar para atrás, sí en sí vale, grosso modo tenemos dos guitarras una que hace un rollo melodía por octavitas que suele ser la que suele hacer siempre Mike Chinoda que sería así como os decía, estábamos en sí y luego le ha quedado los acordes como tal que son cuatro acordes que serían a esto le puedes meter si quieres novenitas aquí no le pega, pero nada el tercero sí y el último también si lo tocase con ellos vamos a basar un poquito me mola bastante el punto de la estrofa que aparentemente, bueno, es que no se sabe porque realmente no hay armonía como tal el bajo se ha callado por completo no hay guitarra ni nada simplemente la voz en un primer plano acompañando a la batería pero sí que entran de vez en cuando algunos acordeídos de piano para recordarte un poco la armonía de que seguimos en sí en este caso por cierto, como siempre como no podía salir de otra manera la animación es espectacular guapísima ahora eso sí, lo que os decía que no tengo ni idea de lo que está pasando y ahora ya aparece ahí primer planaco de la señorita Emily con cara de estoy un poco enfadada así que te voy a gritar fuertemente a ver cómo grita Emily en este estribillaco guau el estribillaco se ha lucido pero 10 de 10 en la voz increíble qué presencia qué forma de crujir la segunda estrofa ¿qué tal? la pega de Shinoda espectacular como siempre en su sitio muy punzante mucho flow bueno y la animación fíjate fíjate el Shinoda han animado perfecto y el bajista tío y el baterista también qué guapa animación tío todo el rollo todo el maldito rollo se va el tono mucho más grave claro es que necesitaría estar en drop B pero oye como tengo aquí una magnífica guitarra de 8 cuerdas la voy a pillar para poder sacar esta parte que este breakdown es bastante épico y quiero tocarlo con ellos no no Linkin Park no me vas a pillar descolocado estoy preparado para sacar lo que haga falta tengo aquí una guitarra de 8 cuerdas completamente dispuesta a destruirlo todo de hecho se llama la creadora de sismos a ver a ver vamos a volver a escuchar este breakdown ese acorde el rollo sería vale madre mía como sigue esto os habéis fijado en el dato de dar que me he acordado de que de repente tengo esto en drop en drop por lo tanto he visto que hemos terminado en lo que sería un y realmente y a la verdad he dicho tienes una octava más grave muchacho y he hecho madre dios bendito vaya muro de sonido pero vayamos a lo que vamos que pasa ahora después de darlo todo que nos ofrecéis vale faker ahí enfadado con ese invento ahí crujiente de glitch como es que está totalmente destruido el sinte nada me ha encantado y ahora que pasa ahí está pues muy bien muchachos pedazo de canción pedazo de himno pedazo de vuelta de linking park chavales o sea esto está para disfrutarlo no para hatearlo por favor está todo bien nadie se está metiendo con nadie esto es una nueva etapa de un grupo si te lo quieres tomar como eso una banda nueva que hace temas nuevos con una cantante nueva y que luego hace covers de lo antiguo pues me parece perfecto pero simplemente dedícate a disfrutarlo y ya está no hateéis no tiene ningún sentido no aporta nada y sin nada más que añadir amigos míos nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo bye chau 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 chau